500 ¿Cuánto es su velocidad? 25 Por tiempo, por tiempo Esto pasa a dividir Entonces el tiempo sería 500 entre 25 La división es para primaria, ¿no es cierto? 20 segundos Acá tienes otro problema Cuarto año secundaria Tienes que saber problemas sean un poquito complicaditos ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el problema número 4? Un tren que tiene una velocidad Ah, ya, la velocidad del tren, la velocidad del tren Ahí está Voy a colocar es 15 metros por segundo Ese tren está viajando 15 metros por segundo En cada segundo está avanzando 15 metros Ya, ¿qué más dice problemita? Demora 40 segundos Demora 40 en pasar un túnel completamente Un tiempo Esta es la velocidad del tren El tiempo dice que demora en pasar completamente es 40 segundos ¿Se entiende, alumnos? Acá está el trencito entra al túnel que tiene 450 metros y en cuánto tiempo lo pasa dice, lo atraviesa en 40 segundos ¿Eh? Este no es difícil Algebra aritmética sí pero acá no te está diciendo bien claro el trencito entra y sale qué bonito el trencito tiene una velocidad de 15 metros por segundo voy pensando ¿no es cierto? En cual Ah, creo que como no te da aceleración este espacio es igual a velocidad por tiempo espacio es igual a velocidad por tiempo Pero, ojo por aquí me pide la longitud la longitud del tren le pongo L ¿Está bien o no? La longitud del tren L Acá también, ¿no? Lo que pasa que aquí recién está entrando ¿Ve? Y acá ya lo he dibujado cuando está saliendo el tren Vamos a suponer que acá hay una persona Acá en la colita del tren hay una persona ¿Cuál sería su velocidad de la persona, alumnos? La misma velocidad que tiene el tren con esa misma velocidad está avanzando ¿Y cuánto avanza la persona hasta atravesar todo? ¿Cuánto avanza? ¿Cuánto avanza? Espacio es igual a velocidad ¿Cuál es el espacio que avanza la persona? Profe, la persona avanza L más cuatrocientos cincuenta ¿O no ve? Ahí está la persona acá Ah, ya es El espacio que avanza la persona es la longitud del tren más cuatrocientos cincuenta del túnel y esa es igual a la velocidad del tren que vale quince por el tiempo que demoró en cruzar todo es cuarenta Listo Entonces L va a ser igual Entonces esto de aquí sería quince sería seiscientos ¿No es cierto? Seiscientos y esto pasa restante no te voy a enseñar alumno porque eres alumno de cuarto año de secundaria acá ciento cincuenta metros La longitud del tren es ciento cincuenta metros Dos problemitas más que no te voy a enseñar ¿No te voy a enseñar? No te voy a enseñar